Uno de los paneles más esperados en esta edición de la Conque 2018 fue el que ofrecieron Greg Capullo, Javi Fernández y Jorge Jiménez, dibujantes de DC Comics, quienes hablaron de uno de los personajes más queridos de todos los tiempos, Batman. Los ilustradores hablaron de sus experiencias como dibujantes del Caballero de la Noche y de los retos que se han encontrado en el camino. Lo más difícil es, generalmente, conseguir sincronizar tu mente con la del guionista para que haya una sincronización perfecta y ambos vayan de la mano en la producción de un cómic y se entienda bien qué tienes que hacer para plasmarlo lo más fiel posible. Eso, para mí, muchas veces es el reto más difícil. Sin embargo, los tres llegaron a la conclusión de que, a pesar de que Batman es un personaje rudo y oscuro, deja un gran mensaje para todos sus seguidores. La vida te va a dar mil golpes y tú tienes que levantarte y continuar. Ese es el mensaje de Batman. Javi Fernández añadió que es fascinante el mundo como dibujante al enfrentar el lápiz con la hoja, pero es mejor aún vivir de algo que te gusta. Para mí, lo mejor de este trabajo es el poder pagar la factura realmente con lo que hacíamos de pequeño. Es como no crecer, tienes la responsabilidad de un adulto, pero oye, sigues haciéndolo de un niño y te pagan por ello. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notimex.